El mundo antiguo fue un mundo vasto, muy complejo, mucho más de lo que se cuenta en los libros de historia de la música, que de veces en Roma no se cuenta nada, y que desarrollan una teoría musical muy compleja. Mucha gente se imagina a los griegos así, ¿no? Vestidos de blanco, y a los romanos también. Vestidos de blanco cuando no están en la guerra o en su negocio, están yendo a una lira y calculando intervalos de estos de Pitágoras y sin salirse del tetracordo. Nosotros también tenemos una unidad de escala que no es el tetracordo, es la octava, y no estamos siempre dentro de la octava. Para escribir una teoría, sí. Para escribir una teoría que explique los intervalos que vamos a relacionar, habrá que hablar de octavas y de quintas, y por qué, pero para tocar no, y sobre todo para que la gente venga a los espectáculos a divertirse tanto. Bueno, pues este que tenemos aquí, es decir, no me paro ahora en temperamentos ni en intervalos, pero este que tenemos aquí es Ptolomeo, una autoridad astronómica, matemática y musical de la antigüedad, de los tiempos en torno al siglo I, que decía, bueno, las afinaciones que hoy llamamos mesotónica, temperada, igual, y cosas así que las veremos en el nacimiento, ya fueron formuladas en estos tiempos. Es decir, ¿para qué dividían los aristoxénicos una cuarta en 60 trozos? Evidentemente no era para cantar 60 notas de re a la, perdón, de re a sol o de sol a re, si quieren bajar, como dicen, es que los griegos construyeron sus escalas, no han oído, en sentido descendente. Bueno, bien, como si quieren hacerlo por santos de tercera o arpegios, da igual. La teoría no es la música, la teoría es un compendio de las leyes que en cada cultura varía. La teoría no es la música, la teoría no es la música, la teoría no es la música,